Que lo que tiene es maquete, maquete, no sé que tú no te le vas a quitar No te le guste que si te le ha quedado, no te le guste que si te le ha quedado No te le guste que si te le ha quedado, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina, dale la gasolina